Buenas tardes a todos. En esta ocasión venimos presentando esta investigación sobre parques urbanos titulada La importancia de los parques urbanos dentro del Estado de México, elaborado por Martínez Aguillón Carla Yasmín y su servidora Hernández García Mariel. Comenzaremos abordando la ciudad como un ecosistema urbano. Este se caracteriza por la presencia de componentes naturales y construidos cuyas interacciones están influenciadas por procesos naturales, pero principalmente por la cultura, la organización social, económica y política y el comportamiento individual de los habitantes. Las áreas verdes urbanas son espacios fundamentales para la sostenibilidad de las ciudades, debido a los beneficios ambientales, sociales y estéticos que prestan, como pueden ser mitigar ruidos, purificar el aire, permitir la filtración de agua, minimizar la erosión del suelo, regular el microclima, entre otros. En este recuento, los parques urbanos han asumido varias funciones como promotores de la cohesión social y como sitios para el resguardo de la biodiversidad, incluso como participantes de procesos socioambientales dentro del paradigma de la sustentabilidad urbana, para impulsar la mejoría de los niveles de bienestar social y de calidad ambiental. Los principales objetivos de esta investigación son delimitar a través de una revisión bibliográfica cómo es el municipio de Nezahualcóyotl y de Chimalhuacán, conocer cómo son los parques elegidos en cada municipio para su estudio, y analizar la importancia de cada parque dentro de cada municipio. Materiales y métodos. El material mayormente utilizado fueron artículos e información digitalizada, como artículos sobre ecología, artículos sobre parques urbanos y documentos de consulta pública sobre los municipios. En cuanto a la metodología, primero se entró en contexto sobre la ecología urbana y áreas verdes. Posteriormente, se realizó una consulta bibliográfica sobre la ubicación, la extensión territorial y las características en general sobre el Estado de México. Después de obtener esta información, se procedió a bajar a los sitios de interés que fueron el municipio de Nezahualcóyotl y el de Chimalhuacán. Para esta parte del trabajo, al igual que con el Estado de México, se investigó la ubicación de cada municipio, su extensión territorial, así como la flora, fauna, clima, orografía, entre otras características. Una vez delimitados los municipios y teniendo conocimiento de sus características más importantes, se procedió a realizar un conteo de los parques urbanos característicos de cada zona, con el objetivo de hallar el parque, tanto de mayor extensión como de mayor importancia. Finalmente, teniendo establecidos los sitios de estudio, se procedió a investigar para poder recaudar la mayor información sobre estos parques. El municipio de Nezahualcóyotl se ubica en la porción oriental del Valle de México, en lo que era el lago de Texcoco. Su nombre viene del náhuatl, que significa coyote en ayuno o coyote hambriento. Se originó en 1963 en honor al gran poeta Nezahualcóyotl. El municipio limita al norte con Ecatepec de Morelos y la zona federal del lago de Texcoco, al sur con Iztapalapa e Iztacalco, al este con La Paz, Chimalhuacán y Atenco, y al oeste con las alcaldías Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Está situada a una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 1.039.867 habitantes. Su superficie es plana y sin accidentes orográficos. El clima que predomina es templado, semiseco, con lluvias abundantes en verano y escasas en primavera. Dentro de sus principales ecosistemas se encuentra flora doméstica, principalmente eucaliptos. Su fauna es escasa debido a ser una zona urbana. Sin embargo, cada temporada de invierno retornan aves migratorias a los lagos artificiales, entre ellas patos, grullas y garzas. El municipio de Chimalhuacán fue fundado en 1254 por jefes tlatuanes provenientes de Tula y Culhuacán, aunque para octubre de 1824 se erigió como municipio. El nombre de Chimalhuacán proviene del náhuatl Chimal, que significa escudo o rodela. Colinda al norte con el municipio de Texcoco, al sur con La Paz y Nezahualcóyotl, al oriente con Chicoloapan y al poniente con Nezahualcóyotl, y está situado a una altitud entre los 2.200 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. El clima en el municipio es semiseco y templado subhúmedo, con lluvias en verano, con una temperatura entre 14 y 18 grados centígrados y una precipitación de 500 a 700 milímetros. La flora se compone en su mayoría de árboles como el pirul, eucalipto, sauce y olivo. La fauna que se tiene registrada es de aves, insectos, reptiles y mamíferos. En cuanto a su hidrografía, se sabe que el municipio se abastece de agua potable por medio de 10 pozos profundos con los que cuenta. Este municipio tiene una extensión territorial de 44.69 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 13.709 habitantes por kilómetro cuadrado. El Parque del Pueblo fue inaugurado el 10 de mayo de 1975. Tiene una extensión de 8.5 hectáreas y cuenta con diferentes áreas como un museo, un lago artificial, un teatro al aire libre y un zoológico, el cual alberga a 260 animales, entre ellos algunas especies en peligro de extinción, y se encuentra dentro del Programa de Áreas Naturales Protegidas del Estado de México. Este parque ecoturístico se encuentra a las faldas del cerro El Chimalhuache, y tiene una superficie total de 14.8 hectáreas. Anteriormente era considerado un deportivo de área desértica. Actualmente, el parque cuenta con un planetario digital, alberca olímpica, lago artificial, canchas de fútbol, granja interactiva y un aviario. Tiene abundante vegetación y es concurrido por los habitantes de Chimalhuacán y municipios aledaños. En cuanto a las áreas verdes, el gobierno de Chimalhuacán tiene como objetivo reforzar las acciones de rehabilitación y reforestación de áreas verdes y espacios públicos del territorio local, a fin de preservar y cuidar el medio ambiente y que los chimalhuacanos se desarrollen en un ecosistema limpio y sano. La investigación que se realizó sobre estos parques tuvo como objetivo principal reconocer que los parques urbanos dentro de una ciudad benefician tanto en el aspecto ecológico, gracias a los servicios ecosistémicos que proporcionan, como en el ámbito social debido a las actividades con las que cada parque cuenta. El interés para cada parque fue dar a conocer su existencia para enriquecer el conocimiento sobre los espacios verdes que existen en el Estado de México. Los parques urbanos son un servicio natural que proporciona infraestructuras que suelen ser más rentables que las infraestructuras grises y son sumamente importantes ya que contribuyen a producir aire y agua limpios, así como reconocer la necesidad urgente de capturar el CO2 y crear paisajes en los que haya biodiversidad. Muchas gracias por su atención.